¿Qué es el Panteón Jardín Guadalupano? ¿Qué es el Panteón Jardín Guadalupano? ¿Ese es el velorio? Ese es el velorio. Vamos a escuchar, por favor. Muy doloroso. ¿Es ahí en el mismo panteón? Sí, es la entrada al crematorio. A los muertos COVID se les debe de incinerar. Un muchacho cae desplomado de rodillas. Le cuesta trabajo entender la muerte de su padre, Enrique, un hombre de 51 años de edad. El Panteón luce desolado, excepto por estas escenas en que los muertos siguen ingresando al crematorio. Ecatepec es uno de los municipios mexicanos con más de 1.500 muertos por COVID. Un océano después de discursos de López-Gatell. Este es el sufrimiento. Esta es la pérdida. Las personas se alejan, van a esperar a que empiece a salir humo. En humo se convierten las personas. En el mismo panteón y al mismo momento, me tocó ver a una familia muy tradicional mexicana del Valle de México que se han llevado el puesto de tacos para celebrar la vida que tuvo el Chimbombo. Uno de sus hermanos, su padre, su yerno, su hijo, a quien celebran de manera anticipada, casi hurtadillas, y diría que casi hurtadillas, porque estas reuniones en sí no están permitidas, pero la gente necesita ir a sentarse y beber cerveza con su muerto. ¿Pero son que unas 30 personas o más? Sí, es algo muy hondo en la cultura mexicana. Y vamos a escuchar cómo lo vivía la gente ayer, en el Panteón Jardín Guadalupano. ¿Y a bailar? Hay un conjunto norteño, baila. Se la pasa chido. A bailar. Y está desde la chiquitita de 5 años hasta la abuelita de más de 80. Gente muy vulnerable al COVID. Hay personas con sobrepeso, hay personas que por su razón de su edad. Entonces, la gente decide vivir de esta manera. Debe de haber un debate muy complejo en términos éticos sobre si las personas tienen derecho o no a hacer esto. Algunas de estas personas se enfermarán y contagiarán a quienes habían decidido quedarse en casa y solo salen a comprar comida, pero coinciden con ellos que en una fiesta se han infectado. Le lanzan una porra al Chimbombo. El Chimbombo se llamaba José Alfredo, murió de 40 años, joven, murió de cáncer. Y era camionero, entonces por eso mucho el rollo del autobús, su canción favorita. Un autobusero, decían ellos. Y le pusieron en la tumba. Y luego llegó el grupo. Y luego llegó el conjunto norteño, que tiene la peculiaridad de que su percusión es un hombre en silla de ruedas. A toda madre también. O sea, buenos conversadores, buena vibra, la fiesta, muy mexicana. Buenos los tacos. Me invitaron, además. Y este es el aspecto del panteón. Yo le preguntaba a los familiares del Chimbombo muerto. Además me decían que era una persona muy, muy obesa, por eso el Chimbombo. No hay cosa de la que no se ría esta gente. Se rían de la muerte, pero momentos antes veíamos también cómo la sufren. Les preguntaba cómo es vivir estos días de reunión en que la gente va a los panteones, hace a las tumbas, pone flores, recuerda a su gente. Y entrevisté a uno de los hermanos del Chimbombo. Vamos a ver qué dijo. Gracias. ¿Qué es lo que se dio porque no tiene otros días de trabajo de nuestro chimbombo. Con el COVID a ustedes. Pues bien y mal. Bien, porque no hemos tenido de parte de nuestra familia pérdidas, pero económicamente ya ves que te empiezan así como que... Y para atrás el trabajo, para atrás restricciones, medidas de seguridad, pero sí, bien y mal. Pero se adelantaron para celebrarlo, señora, ¿sí, jefa? ¿Era su chavo? Mi yerno. ¿Su yerno? ¿Lo extraña? Sí. La señora ya muy mayor, Ecatepenses, habíamos visto hace unas semanas cómo estaba el mapa de mortalidad en el municipio vecino de Neza. Mucha gente ha muerto. ¿Se va a poder regresar a la gente a la calle? Vamos a ver, vamos a ver. A las casas. A sus casas, lo que te comentaban los alcaldes de San Pedro, de Guadalajara, de Juárez, que son ciudades en una situación emergente. Ecatepense también lo está teniendo. Las mismas personas que trabajan en los panteones te dicen, estamos viéndolo más. Estamos viendo más gente entrar al incinerador y nos están pidiendo que tengamos cuidado porque estamos manejando cadáveres COVID. Entonces, veremos, no en este rebrote. Rebrote se refiere a una situación en que ya habiendo sido controlada, como es el caso de Europa, tiene un resurgimiento de los contagios. México no estaría en un rebrote. México está acercándose a un repunte. Aquí la pandemia nunca estuvo controlada. Sí. Mientras tanto. ¿Cómo que no? No. ¿De qué no escuchas al doctor López-Gatell? Esa fue la estrategia, mantener una curva. Parejita. Pero al infinito y más allá. Al infinito y más allá, diría. Buzz Lightyear. Como Buzz Lightyear. Al infinito y más allá. Bueno. ¿Cómo te fue ayer? Estabas en Ecatepec. Sigues con tu juicio la demanda que te, por daño moral, que presentó Herubiel Ávila. Herubiel Ávila. El ecatepense. Herubiel Ávila. Dos veces presidente municipal de Ecatepec. Ex gobernador del Estado de México y hoy senador. Yo y senador. Sí. Yo publiqué en el dos mil diecisiete un capítulo dentro de la compilación de perfiles Los Suspirantes. Sí. Referente al perfil político de Herubiel. Le pedí una entrevista, no me la concedieron. Y lo que hice fue integrar una serie de testimonios abiertos. Es decir, personas que daban su nombre, que estaban siendo grabadas y que aportaban información. En el sentido de que el senador, el hoy senador, habría estado presente de acuerdo con lo que ellos sostienen y coinciden en sus dichos en fiestas de carácter sexual, en las que habría menores de edad y en las que habría estado también el obispo emérito de Catepec, Onésimo Cepeda. Herubiel era gobernador, se enojó mucho, amenazó con que me iba a demandar, lo hizo y me pidió diez millones de pesos. Cantidad que a lo mejor a los políticos periodistas del Estado de México les parece natural. Por daño moral. Dijo, usted me ocasionó un daño, no lo caracteriza, pero me sentencian. Me sentencian en segunda instancia en un edificio cuya placa inaugural tiene el nombre de quien me está demandando. Me sentencian jueces que estaban bajo las órdenes de un presidente del Tribunal Superior de Justicia que fue designado a propuesta de Herubiel Ávila, quien me demandaba. Y después de pelear un rato logro en el Tribunal Federal que el asunto se echa abajo, porque los jueces federales dicen, a ver, ni siquiera tendríamos que discutir el tema de libertad de expresión. Deberíamos de irnos a un asunto procesal tan básico como que el señor Herubiel Ávila no puede elegir a quien demandar si hay un concurso de personas que cometen el ilícito. Esto se llama litisconsorcio pasivo. Bien, Herubiel tiene que demandar a otras personas, pero no lo hace. En vez de eso deja las cosas estancadas y el Poder Judicial del Estado de México, que no solo está subordinado a un gobernador, sino a un exgobernador, dice, dejemos a este güey, o sea, yo, en el banquillo de los acusados, forever and ever, al infinito y más allá. Que se chingue y venga las veces que queramos. Y en esas estoy. Ni avanza, ni me suelta. Pero tienes que ir. Tengo que ir. Yo estoy agarrado. Y gastar. Estoy agarrado, pues, de una pata de Herubiel Ávila, lo que me da verdaderos escalofríos, Ciro. No puedo zafarme. Ni me deja. Y tengo que dedicarle tiempo. Yo le agradezco a Clara Luz Álvarez y Ernesto Villanueva, mis abogados, pro bono. Pero tengo que irme a riesgo porque tengo otros problemas en el Catepec. En fin, así es este mundo en el, así es este país en que si un senador es periodista, fríeguese, se fríe. Volvemos.